Eres mi diablo que me tiene estaciado Por que llegar que estoy de aquí enamorado De tu dulce alma que es todo el sentimiento Esos dos pasos dentro de un raro pulmón Que no vengan a mi vida enamorado Eres solitario, eres ilusor Dios dice que la gloria, que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales el consuelo al morir Bendigo a Dios, confiar, tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, piso, sin algo, diré La gloria eres tú ¡Bravo! 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 Nuestro Conservador W работeen magros ¡Bravo! Gracias por ver el video.